Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 17 de octubre Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9 versículo 28 Soren Kierkegaard, el gran escritor danés escribió un breve sermón sobre este texto El amor cubre multitud de pecados Dijo ¿Cómo lidió Jesús con nuestros pecados? ¿De qué modo lo hizo? ¿Los cubrió? ¿Y con qué los cubrió? ¿Con su vida? Si los hubiera cubierto con su vida se le habrían quitado para volver a exponer a la luz nuestros pecados Por tanto, los cubrió con su muerte Cuando Jesús murió cubrió nuestros pecados con su muerte Mediante su muerte en la cruz cubrió nuestros pecados y los ocultó para siempre Así como la niebla oculta el paisaje ocultándonos de los ojos de los ángeles los demonios y de Dios Puesto que Jesús cubrió nuestros pecados tan absolutamente no hay demonio en el infierno ni ángel del cielo que pueda descubrirlos Cuando Dios hace algo lo hace por completo de modo que no se pueda deshacer Mis pecados están cubiertos permanentemente Aleluya Sé que el diablo trata de desalentarme recordándome mi pecado hablándome de mi pasado Cuando lo hace simplemente le muestro a Jesús y su muerte en la cruz Vivo me amaba Muerto, sálvome y en el sepulcro victoria alcanzó Resucitado Él es mi justicia Un día Él viene pues lo prometió Un día la tumba ocultarle no puedo Un día la piedra quitó Habiendo Jesús a la muerte venció A estar con su Padre en su trono ascendió Wilbur Chapman Oremos Amado Señor Jesús te alabo porque cubriste mi pecado en forma absoluta Hoy vivo no a partir del pasado sino de tu gracia que me limpia de todo pecado Alabado sea tu nombre Amén 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 Gracias.